¿Qué les ha puesto que más de alguna vez se han quedado pegadas en la tele o en la calle mirando a una mujer de alguna cultura o religión diferente y le ha entrado la duda de por qué usan ciertos accesorios, ropa o el pelo de alguna forma? Por eso, Mujeres Primero, vamos a resolver todas tus dudas. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué las mujeres de la religión evangélica no pueden cortarse el pelo? Pero ojo, son solo las pentecostales y tiene que ver con que para ellas, según la Biblia, el pelo de la mujer es el velo que se le ha dado y cortarlo es algo que deshonra Dios. Pero en otras religiones, como los Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesús de los Santos de los Últimos Días, más conocida como Iglesia Mormona, las mujeres no pueden ir a misas o a reuniones con pantalón, aunque fuera de ellas sí pueden usarlos. Así que quise saber por parte de ellas mismas a qué se debe. Ustedes pueden usar pantalones siempre. Pero sí, siempre menos para venir a la iglesia utilizamos falda porque venimos presentables. Como si uno va a una fiesta, siempre va a usar lo mejor que uno quiera. Entonces, lo mejor es falda, venir formal a la iglesia. Si viniera Dios, por así decirlo, ¿cómo querrías estar? Lo mejor posible, ¿verdad? Bueno, porque nosotros vamos a adorar a Jehová Dios, a nuestras reuniones y debe ser una vestimenta formal adecuada para la ocasión. Vamos a rendirle servicio sagrado a él y debe ser formal. Para ambas religiones tiene relación con vestirse para Dios. Incluso en la Iglesia Mormona tienen un catálogo de ropa que pueden usar para ir a misa. Pero todas las religiones tienen sus tradiciones. Por ejemplo, ¿a quién no le ha llamado la atención el lunar rojo que lucen las mujeres hindú en la frente? Esta marca de las mujeres hindú tiene que ver con el tercer ojo, que es para mirar el interior y el alma. Y aunque por años también lo usaron hombres, actualmente las mujeres lo ocupan para mostrar que están casadas. Para ellas es como nuestra argolla de matrimonio. Otra tradición de las mujeres hindú que incluso ha llegado a Chile como una moda son los tatuajes de jena en las manos. Y aunque acá lo heredamos por lo bellos que son, en realidad allá los usan las mujeres en su matrimonio. Y es la familia del novio quien pinta las manos de la futura esposa como símbolo de buen augurio. Otra cultura que siempre nos ha llamado la atención es la de los gitanos. Las mujeres tan lindas, llenas de colores y accesorios, pero ¿sabían que no pueden usar pantalones? Y fui a preguntarle a Lola, prima de Perla Illich, a qué se debe esta tradición. El tema de las faldas es que es una tradición muy antigua que tienen los gitanos. Se usa desde siempre la falda y no podemos mostrar las piernas. Por el tema de que es por respeto, pongamos, si una mujer casada muestra las piernas es como insinuarse, ¿entiendes? Lo que va pasando el tiempo ha cambiado mucho el modelo de las faldas. Porque antes usaban como 10, 20 metros en una falda y era muy bonito eso. Y con el tiempo se han ido achicando los metros y todo y ahora están haciendo falda con dos metros, ¿entiendes? Pero sin duda las mujeres que nos dejan boquiabiertas en la calle son las rastafari. Sus dreadlocks, como son conocidos popularmente, tienen que ver con mucho más que algo estético. En el caso de la cultura rastafari, el dejarse, digamos, los dreadlocks, como son conocidos popularmente, claro, igual tiene que ver con esta, como lo que te mencionaba anteriormente, como con esta resistencia, justamente, esta resistencia hacia todo lo que te oprime, todo lo que tiene que ver con este sistema violento en el que estamos. Culturalmente también simboliza la corona que uno como mujer también lleva o que uno como mujer también recupera. Pero cabe destacar que el rastafari es un movimiento y no una religión, por lo que no tienen dogmas sino opciones que adoptan de acuerdo a su creencia, como, por ejemplo, usar faldas. Lo estético tiene que ver con eso, como con esa recuperación de la mujer desde el origen, desde la mujer autóctona, desde la mujer antigua. Así fue el origen, la mujer falda, el hombre pantalón y las niñas falda. Entonces uno recupera ese origen, recupera ese saber ancestral, también de por qué las mujeres ocupaban faldas, justamente por esta, como te mencionaba, desde la libertad de movimiento, desde la oxigenación que se provoca al usar falda, que tiene que ver como con esta conexión con el útero, ¿cachai? Como que tú podías encontrar mucha significancia, pero todo eso te lleva como a lo ancestral. En el caso de las musulmanas, a tanto ha llegado el interés por la moda, pero manteniéndose fieles a sus tradiciones, que incluso la reconocida marca Dona Cara New York hizo una línea de ropa para mujeres de esta religión. Además de que cientos de diseñadoras han mostrado su interés por desarrollar moda, respetando las creencias. Pero aunque parezca que somos todas tan diferentes, en el fondo todas somos Mujeres Primero. Oye, excelente la nota, le hemos dado un aplauso, y que ese aplauso se extienda, porque el día de hoy está con nosotros Pia Montalva, historiadora de la moda, historiadora de la ropa, de la historia que tiene, el significado y la importancia para las diferentes culturas. Muchas gracias por acompañarnos, súper temprano en la mañana. Súper temprano. Muchas gracias a ustedes, felicitaciones. Muchas gracias. Oiga, estábamos hablando de la nota, y también tenemos otras interrogantes, porque usted de repente ha visto pasar a un rastafari, ha visto pasar a gente que es mormona, por ejemplo, o los evangélicos, y uno dice, ¿por qué se visten así, tan característicamente? Y por eso vamos a partir, partamos con, ¿por qué la falda larga y el pelo largo de las mujeres evangélicas? A ver, esto tiene que ver con una mirada, yo diría conservadora. Hay como religiones o cultos que son más conservadores que otros. Los evangélicos son particularmente conservadores en ese aspecto, y la diferencia, la diferenciación de género, por ejemplo, es un tema que es súper relevante. Entonces, eso implica pelo largo, falda, en el caso de las mujeres, y los pantalones quedan restringidos a la indumentaria masculina. Y el pelo largo tiene que ver con no hacer un cambio de look moderno, sino que conservar lo clásico, decir que siga creciendo, que siga creciendo. No, porque es seductor, pero también depende de cómo tú uses el pelo. O sea, el pelo excesivamente largo y sin cuidar y sin peinar no necesariamente es seductor. También puede ser una señal de descuido. En general, el look de ellas es un look más bien descuidado, porque no se maquillan. Hay algo asexuado también ahí, no en esa vestimenta que oculta el cuerpo. Claro, que no tenga ninguna sensualidad, ni una sexualidad. Que no despierte nada, poco. Sí, sí, eso es muy evidente. Y yo creo también que porque tienen alguna presencia en el espacio público, dependiendo del culto, y tienen un rol también minoritario dentro de las iglesias. Claro, es más masculino. Ahora, si vemos la contraparte de eso, también es una masculinidad en el caso de los pastores muy tradicional. Teno, corbata, también están inscritos dentro de un orden tradicional en ese sentido. Claro, y es muy llamativo, muy específico. Uno ve a alguien y dice, sí, esa persona es del culto evangélico. Perfecto. Sigamos con las religiones y las mormonas. A ver, estas cosas como que se visten, porque igual se visten bien, son como lujosos, pero sin llamar mucho la atención tampoco tiene que ver con la religión. Sí, en la iglesia mormona, ya lo que a mí me interesó mucho, que tiene que ver un poco con la cultura norteamericana, porque ellas, en el fondo, lo que hacen son ellas y ellos son como difusores de este mensaje. Claro. Y hay algo en esa vestimenta que se cruza con la vestimenta de lo que se llamó el vestida para triunfar, la cosa de la mujer ejecutiva o del hombre ejecutivo, pero sacando un poco todo lo que es el cruce que la moda puede hacer en ese plano. Bueno, influir, o sea, en una cosa mucho más conservadora. ¿Tiene que ver con lo clásico también? Tiene que ver con lo clásico. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención, revisando información sobre los mormones, es que esta apariencia perfecta, hay mucha recomendación sobre la higiene que es muy chistosa. ¿En serio? Tiene que bañarse a diario, usar desodorante, lavarse el pelo todos los días. O sea, eso es como muy chistoso y está en una guía de recomendación. Oye, y además de esa guía, hay páginas web donde venden ropa especialmente para mormonas. Entonces, hay algo que es seductor porque en el fondo es la impresión que tengo yo que el planteamiento respecto de cómo llevar ese mensaje tiene una connotación más moderna en el sentido que es una suerte de marketing también. Te gusta un poco con el marketing. Y eso explica que sean más flexibles en el vestuario, que sea atractivo, pero lo suficientemente atractivo, pero lo suficientemente neutro también para no distraer al otro del mensaje que tú estás comunicando. Tiene que ver con que está bien estudiado. Es bien estudiado. Es súper ejecutivo. Y la ropa es una ropa que ellos describen como ejecutiva. Las mujeres, polleras, vestidos, chaquetas. Pero, por ejemplo, con las rodillas cubiertas. Incluso cuando se sientan. La rodilla tiene que estar cubierta. No necesariamente largo, pero sí tienes tres cuartos. No, cubierta. Los hombros cubiertos, o sea, el cuello, parte de los brazos, escote. Todo eso queda afuera. Y en el caso de los hombres, una cosa muy chistosa es que tienen que usar fibras con mezcla de poliéster para que no se arrugue la ropa. O sea, no dice que es para que no se arrugue. Pero para eso es para que están impecables. Claro, por eso uno los ve como tan impecables. O sea, los mormones son como los más regios de ellos. Son regios, son los más regios de todo. Claro, eso quería entrar en los colores. ¿Qué pasa con los colores? Por ejemplo, los mormones o cambiando, digamos, directamente a la cultura hindú, a los indios. ¿Qué pasa con los diferentes colores? Pero antes de eso tenemos un tuit. Quería pedir a Montalva porque este tema es entretenido. Sobre todo para nosotras las mujeres. Dice lo siguiente, Ivette Alejandra. Nosotros los mormones vestimos modestamente. Eso no quiere decir que no estemos a la moda. MP con todo. Sí, claro, lo que estabas diciendo tú. A mí me gusta igual el look mormón porque es como impecable. Sí, porque es como impecable. Es como una película de Donna Karan. Ponte tú. Oye, pasemos a... En concreto un poquitito claro. Un poco como que... Lo que pasa es que la gracia de los mormones, que de alguna manera son más clásicos, no se dejan mucho influenciar por las tendencias. No andarían con los zapatones grandes, ni con cadenas, etc. Pero para ellos es súper importante estar inscritos en el contexto donde se mueven. O sea, tienen que vestir de acuerdo a esta guía. Pueden cultivar un estilo personal, pero siempre tienen que estar adcritos a la norma. Y también, como tienen que vincularse con el resto de la sociedad y tratar de captar adeptos y comunicar su mensaje, tienen que tener también enganches en la ropa que no hagan que el otro se distancie. Claro, que si no, que hacer... En ese sentido hay una cosa mucho más vinculada con el marketing. Y en el fondo formar parte de... O sea, no te puedes desbandar tampoco. Tienes que formar parte de la tribu. Ahora hay una pieza... O sea, que te reconozcan como mormón. Hay una pieza que usan los mormones que es alucinante, que es la ropa interior. Ah, sí. Que yo no lo sabía. ¿Cuál? Claro, tienen una ropa interior especial... ¿Solo para mormones? Sí, que la usan cuando ellos han asumido ciertos compromisos en el templo. Compromisos que me imagino que son con su culto, pero yo no logré encontrar específicamente cómo se realizaba ese ritual. Y son pantalones largos. O sea, las mujeres es un bombacho con una especie como de blusa de manga corta. Tiene que ser de algodón, blanco, porque blanco es la pureza. Y los hombres es una pieza parecida, es una camiseta con una especie de boxer más ajustado y más largo. Ya. Eso es blanco, pero incluso ellos, por ejemplo, producen de colores caquis o negros para miembros de las Fuerzas Armadas que tengan estos votos y quieran llevar esto. Y llevan distintivos también, marcas dentro de la ropa. Por ejemplo, tienen una B en el centro. Voy a verlo porque no me acuerdo de memoria, pero es muy, muy, muy interesante. Una B en el centro, en el lado izquierdo del pecho, que significa la vida eterna. Ah, mira. Una escuadra, como una L, en el lado derecho, que es la justicia. Y una línea en el ombligo que marca el lugar donde se alimenta el cuerpo y el alma. Y además, otra marca en la rodilla para mostrar la inclinación, el lugar donde tú te inclinas. Como la humildad podría ser, claro. Oye, vamos a irnos... Eso es alucinante. Increíble. Y además que uno de repente descubre, uno no entiende el significado. Cuando compras ropa usada, encuentras unos símbolos raros y, bueno, tiene que ver con esta ropa que se recicla y uno entiende el sentido final. Y no puede verse, la ropa interior nunca puede verse ni marcarse, en ninguna circunstancia, independiente si hay... Garment se llama, si está en esta ropa específica usándose o si todavía no hay votos y se usa otra, me imagino. Claro, tendrá que ver con el mismo nivel, pero tienes que ocupar el nivel de participación que tengas también de jerarquía dentro del grupo. Y de compromisos, yo creo. Nos vamos a ir a la India, porque a todas nosotras nos ha llamado la atención mucho este que le dicen el talque, ¿no? El bindio, ¿no? Que se manifiesta con un punto rojo en las mujeres indias en la frente. ¿Qué significa ese punto rojo, Pida? El punto rojo significa, yo creo, me parece que el compromiso matrimonial, ¿no? Sí. Pero al principio era como el tercer ojo también. Es el tercer ojo, claro. Es el tercer ojo que te permite mirar más allá de esta división tradicional entre lo que es la razón y lo que es, de alguna manera, la intuición. Ajá. ¿No es cierto? Es como el que alinea estos dos aspectos del ser humano. El punto rojo es matrimonio, compromiso, etcétera. Pero hay mujeres solteras que también usan este que es el bindi, que es una joya, que se pega. Uno también ha ido a comer, realmente, en un restaurante. Exactamente. Y uno se siente de lo más atractiva. Y uno no se lo saca hasta el que hacían. Y uno se siente, pero es súper femenino, un detalle que tiene que ver con la parte, que es parte del maquillaje. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué existe, digamos, este gesto de tener esto? Los mismos que tengo con los bandas también son preciosos. Porque yo creo que en esta cultura, como lo vimos también con todo el maquillaje en las manos, toda esta especie como de filigrana, de hiena en las manos, no es tan clara la distinción entre lo que es indumentaria y lo que es accesorio. Para nosotros hay una distinción súper clara. Y esa distinción nosotros la desplazamos de alguna manera cuando asumimos cosas como el piercing o el tatuaje. Pero en este caso son elementos que tú puedes ponerte y sacarte. Entonces, en ese sentido, se parecen más a los accesorios, son más accesorios que intervenciones sobre la piel. Perfecto. El tatuaje definitivo. Perfecto. Y tantos colores de las hindúes, los dorados. Estaba viendo ahí todos los de indumentaria de las hindúes. En realidad, se tienen que demorar harto en vestirse. Porque se tienen que poner las joyas, los aros, los anillos.